Muy bienvenidos sean todos y todas nuevamente al canal. Hoy les traigo la edición en Blu-ray en su versión Steelbook de la película Twelve Monkeys o también conocida en castellano con el nombre de Doce Monos. Esta película es de 1995 y está dirigida por Terry Gilliam, director de películas como Pánico y Locura en Las Vegas, Brasil o las películas de Montifito. En este caso la película estaba protagonizada por Bruce Willis y Brad Pitt y la trama se centra en cómo un preso del futuro es enviado al presente con el fin de impedir que un grupo de rebeldes libere un virus que aniquilará a gran parte de la humanidad futura. Yendo a lo que tiene que ver con la edición, la verdad es que es muy bonito el Steelbook. Vamos a correr por un momento el cartón que lo acompaña para apreciarlo en mejor detalle en el cual se puede ver que tenemos en posición inferior y bien resaltado lo que sería el título de la película, en este caso que es en inglés. Además de que alrededor tenemos justamente la insignia característica de este grupo de rebeldes que son los Doce Monos. Por detrás también se puede apreciar que tenemos el traje protector con el cual llega justamente el protagonista y como se puede ver a contraluz todo el Steelbook presentó un brillo mate pero hay una laca sectorizada a la altura del visor. La verdad que está muy muy bueno. Por detrás también tenemos un montón de monos que hacen referencia también a la película y una breve frase que indica que el futuro es historia. La verdad que es muy muy lindo el frente del Steelbook. Con respecto al lomo podemos apreciar que nuevamente tenemos el título de la película en su idioma original y en este caso la distribuidora es Harrow Video. En la parte posterior nuevamente en este caso tenemos una serie de pantallas que es justamente el seguimiento que le hacen las personas del futuro al personaje protagonista que es Bruce Willis y como también se puede apreciar a contraluz todas las pantallas de este multitelevisor se podría decir presentan la laca sectorizada. La verdad que está muy muy bueno. Incluso acá por ejemplo tenemos al personaje de Bruce Willis. Acompañan a la edición este cartón que lo que hace es detallarnos justamente las especificaciones técnicas y el material extra que le acompañan en el cual tenemos en la parte superior una breve introducción no solo la que es la edición sino también lo que es la película en sí. También podemos observar que tenemos a continuación detallado la gran cantidad de material extra que presenta la edición en el cual por ejemplo se puede destacar que tenemos audio comentarios con el director y también el productor. Tenemos todo un documental con el making of de la película. La verdad que está muy bueno eso. Entrevistas también con el director en lo que fue el Festival de Londres. Los archivos de producción de la película. Los trailers originales. La verdad que es muy muy completa. Además como nos indica trae un booklet limitado. La verdad que muy muy bueno. En la parte inferior ya directamente nos detalla lo que son las especificaciones técnicas en el cual se puede destacar que tenemos una edición Wixgrip 1.85 que el idioma de la película es en inglés que es el original y los subtítulos son solamente en inglés. Es decir, esta edición no trae subtítulos en castellano. Y como también nos indica el símbolo el Blu-ray presenta una zona de distribución A o zona norteamericana. Internamente se puede detallar que tenemos un disco con un serigrafiado muy muy lindo. Lo vamos a sacar por un ratito. A ver. La verdad que está muy bueno. Nuevamente con los 12 monos alrededor de lo que sería el serigrafiado. Muy bueno. Y como bien lo indicaba en la parte del cartón de la material extra tenemos el booklet además de este cartoncito que es propaganda de la editora. El booklet presenta en su cara principal es decir, la portada. Nuevamente el mismo que el frente del estilo el mismo diseño. Y a continuación tenemos todo un repaso que hace primero tanto con el castell crew de los integrantes de la película tanto en lo que serían los actores y los detrás de cámara. Y después tenemos todo lo que es una entrevista tanto para Terry Gilliam sino también un repaso de la película. La verdad que es muy muy bueno. Lo que se destaca acá tenemos por ejemplo el castell crew con la imagen de Brad Pitt de fondo. Algo que está muy pero muy bueno son las imágenes que vamos a ir viendo a continuación. Todos los textos como se puede apreciar están en inglés. Esta por ejemplo imagen está muy buena del personaje de Bruce Willis acá tenemos otra acá está el símbolo del grupo de rebeldes liderado por Brad Pitt todo esto a partir de acá sería de una entrevista que se le hace al director es decir, las preguntas y las respuestas del mismo la verdad que muy muy interesante muy completa también la edición esta está muy buena esta imagen también está viendo la insignia del grupo de rebeldes por parte de Bruce Willis observándola la verdad que Google tiene una gran cantidad de páginas también como se puede ver acá está el traje con el cual llega el protagonista y finalmente todo lo que serían los créditos de producción y los agradecimientos para la conformación del Steelbook estamos dando un total de 39 páginas la verdad que está muy muy bueno para finalizar tenemos una imagen interna en este caso tipo cómic de cómo es la ciudad devastada cuando llega Bruce Willis algo característico es que aparecen animales sueltos en la ciudad la verdad que está muy bueno parece un cómic incluso en estos colores de escala de grises muy muy bonito esto es todo por este vídeo espero que les haya gustado si es así los invito a que le dejen un like que se suscriban al canal para futuros vídeos y desde ya que pueden dejarme un comentario referido a la película a su vez como siempre digo en la descripción de este vídeo les voy a dejar el tráiler original de la película por si quieren ver un poco más de ella y mi usuario en Letterboxd por si quieren seguirme y no tengo ningún problema en seguirlos esto es todo y hasta el próximo vídeo